El corazón El corazón Y la ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? I love you No ¿Por qué? Hay un tiempo para jugar Y un tiempo para prepararse Y pues se pasa así Y dejas Estas dos Estas dos Estas dos Se come Se pillan Ponerse en zapatos E ir a la escuela Y aquí está el blanco Y aquí está el verde ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Todo gracioso Me puedes hacer Tomamos el batido Ya Luego nos lavamos los dientes Ok ¿Me cuentas un cuento? Ya Nos vamos a dormir Ok ¿Y qué más? Y luego Blanco Y ahora Mira Mira ¿Ese es tu plan? ¿Qué? ¿Ese es tu plan? Sí ¿Hacer nada? Mira Mira Te explico Mira Tomamos el batido Mira Tomamos el batido Cuando lavamos los dientes Mira 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 Viro A Pero T lado Mira Mira Dios Ese es tu l Compass miljón